Me toca compartir un tema que, con toda sinceridad, con toda sinceridad, es un tema que me tocó muchísimo. Sé que es un tema delicado, pero sé que es un tema muy importante para que cada uno de nosotros reflexionemos y podamos realmente entender que también hay un Dios, un Dios falso, un Dios moderno. Y saben, hoy vamos a hablar del Dios de la familia, el Dios de la familia. Saben, a lo largo de esta serie que hemos podido ver, hemos llegado a la conclusión de que a un ídolo falso se lo vence no quitándolo del medio, sino reemplazándolo. Es reemplazar ese ídolo que está en tu corazón y colocar en ese lugar al Dios omnipotente, creador de los siglos y la tierra. Pero en esta mañana vamos a ver este último ídolo, el Dios de la familia. Saben, el Dios de la familia nos pintó un hermoso cuadro. Nos pintó un cuadro donde se ve una familia sentados a una mesa, cenando en una noche navideña, con todo tipo de manjares en la mesa, con rostros sonrientes, en donde padres, hijos y abuelos comparten un momento hermoso. Ahora, díganme ustedes si realmente no es una hermosa imagen que todos deseamos. Por supuesto, sabemos que es una imagen preciosa que realmente como cada uno de nosotros deseamos proyectar y plasmar en nuestras familias. Pero ¿saben cuál es el problema? El problema es que el Dios de la familia nos mostró una imagen, pero detrás de esa imagen no nos mostró que hay relaciones distorsionadas. El Dios de la familia tomó algo que es un don de Dios, porque la familia es un don de Dios. Es un regalo que Dios creó, estableció para el beneficio de la sociedad. Lo tomó algo que es precioso y lo distorsionó por completo y nos mostró relaciones que no son las que Dios deseaba que estén dentro de la familia. El Dios de la familia nos mostró que las verdaderas relaciones distorsionadas de una familia que no tiene a Dios como el centro, y nos mostró que esas relaciones generan lo que es la presión, la crítica excesiva, la obsesión y un sinnúmero de cosas que lo único que hacen es terminar minando y socavando a la familia misma. Recuerdan que leímos en uno de los primeros mensajes Mateo capítulo 22, fíjense lo que dice Mateo capítulo 22, versículo del 37 al 40. Jesús le responde a los fariseos, una pregunta que le hacen, versículo 37 al 40, vamos a empezar por el 34, si entendemos el contexto, hasta el 40. Dice entonces, los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentable diciendo, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante a este, dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Nosotros tenemos en claro lo que Jesucristo dijo. Sabemos que nuestro principal y gran mandamiento es amar al Señor con la integridad de tu ser, de tu identidad como hombre o como mujer. Con toda tu mente, con todo tu corazón. Sabemos que ese es el principal mandamiento. Y sabemos que el segundo mandamiento es amar a tu prójimo como a ti mismo. Pero, ¿saben? Nos cuesta muchísimo llevar a la práctica esta realidad. ¿Sabes? Nuestra vida humana podemos imaginarlo como la rueda de una bicicleta. ¿Vieron la rueda de una bicicleta? Aparte de tener la cubierta y la cámara, la rueda de una bicicleta tiene lo que son rayos. ¿Vieron lo que son los rayos? Ahora, los rayos pueden representar en nuestra vida aquellas relaciones que son significativas para nosotros. Relaciones importantes que forman parte de nuestra vida. ¿Sabes? Está el rayo que representa a tu mamá. Otro rayo puede representar a tu papá. Otro rayo puede representar a tu esposo o a tu esposa. Y otro rayo puede representar a tu hijo. Pero, ¿sabes cuál es nuestra tendencia, tristemente? Es que a Dios, a Dios le designamos otro rayo de nuestra rueda. Dios forma parte de otro rayo y está junto a los otros rayos que son esas relaciones significativas para nosotros. ¿Pero sabés cuál es el error? El error es que Dios no debe ser un rayo. Dios quiere ser el núcleo de la rueda. ¿Sabés? El núcleo o la masa de la rueda es el lugar donde se conectan todos los rayos y salen. ¿Se entiende? Dios quiere ser el centro, el núcleo de la rueda de tu vida, del cual se desprenden todas las demás relaciones. Él no quiere ser un rayo más. Él es el centro. Él es el punto fijo en el cual gira el mundo. Y Él debe ser el punto fijo en tu vida, del cual gira el mundo y giran tus relaciones. ¿Por qué Él es el centro? Pero, ¿sabés? Desgraciadamente, desgraciadamente no entendemos este concepto. Cuando tenemos a Dios como el centro, el punto fijo en nuestra vida, entendemos que nuestro amor primero y fundacional tiene que estar puesto en Dios. Dios, en Él está puesto tu amor fundacional y es ese amor en Cristo en el cual se desprenden todos aquellos cariños, afectos que tengas en relación con tu esposa, con tu esposo y con tus hijos. Pero, ¿sabés? Pero, ¿sabés? Fallamos totalmente en ese criterio personal que tenemos en nuestra vida práctica como creyentes. ¿Sabés? Me gusta mucho como otro autor define la importancia de cómo mi devoción debe estar centralizada en la persona de Dios. ¿Sabés cómo lo define Él? Lo define como el primer botón de la verdad. Dice que el Señor es el primer botón de la verdad. Y, ¿sabés? Eso me trae a la memoria una ilustración. Yo un tiempo atrás, cuando trabajaba en relación de dependencia, trabajaba en una oficina. Y vos, cuando trabajás en una oficina, te exigen que vayas bien cambiado, bien presentable. No puedes ir en musculosa o en remera o en bermudas. Te exigen que vayas con camisa, con probate y con saco. Y yo recuerdo que había mañanas que me levantaba tremendamente dormido. Creo que soy el único que le pasa, ¿no? ¿Viste cómo te levantás re dormido? No sé, agante a poder despegar medio ojo. Y me acuerdo que me ponía la camisa. ¿Viste que cuando te ponés la camisa? Lo primero que haces es aprovechar la camisa de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo. De arriba hacia abajo. Entonces, tenés el botón primero que tenés que ubicarlo y meternos en el ojal primero. Pero a veces me pasaba que estaba tan dormido que empezaba con el primero, seguía con el segundo. Y cuando llegué al último me encontraba que la camisa estaba desalineada. Me había borrado al primer ojal. ¿No te pasó? Me quedaba sin odio. Y tremendo, tenías que volver a esa botón, a botonar el último botón, hasta el otro, hasta llegar arriba y empezar de nuevo. ¿No es así? Ahora vos fijate, por abotonar el primer botón mal y ubicarlo en el lugar inapropiado del ojal, el último botón también quedaba desalineado. Toda la camisa quedaba desalineada. ¿Sabes qué es la idea acá? La idea es que muchas veces cuando nos ubicamos al botón principal que es Dios en nuestra vida, todas nuestras demás relaciones quedan fuera de línea. ¿Se entiende? Perdemos el equilibrio. Por eso es importante entender que Dios es el botón principal necesario que debe estar centralizado en tu corazón. Porque cuando ubicas el botón en el ojal correspondiente, los demás botones solo se van acomodando y la camisa queda en perfecta alineación. Tus relaciones quedan ordenadas. Pero cuando hacemos lo contrario, sabes, toda tu vida queda totalmente en falta de equilibrio y en desorden. Saben, saben, Agustín, un padre de la iglesia primitiva, ¿sabes? Él definía las relaciones fuera de foco por no tener a Dios como el botón principal de tu vida. ¿Sabes cómo la definía? La definía como amores desordenados. Sabes, las relaciones que Dios creó en la familia entre padre, hijo, esposos, es algo legítimo, bueno y benigno. Pero cuando sacas a Dios del centro de tu vida, cuando Él deja de ser el núcleo central del cual todas las varillas salen, ¿sabes qué pasa? Los amores se desordenan, entra un desequilibrio, se pierde la línea del equilibrio familiar. Por eso esos amores genuinos, buenos, pasan a ser amores desordenados. Por eso, en esta mañana, quiero explicarles la importancia, hermanos, de que ese primer botón de la verdad, de que Dios debe reinar en tu vida, es fundamental para que Dios ordene tu vida matrimonial, ordene la vida con tus hijos y ordene tus relaciones personales en tu hogar. Pero saben, quiero llevarlos a un pasaje, quiero llevarlos al Antiguo Testamento, Génesis, capítulo 22. Conocemos mucho el pasaje. Hoy en la mañana Esteban compartió de Génesis 22. Es una de las historias más desgarradoras de la vida. Y quiero hacer una pregunta antes de empezar. ¿Qué pasaría si se nos pidiera que probáramos que nuestro amor y entrega a Dios son mayores que hacia cualquier otra persona o cosa? ¿Escucharon? ¿Qué pasaría si se nos pidiera que probáramos que nuestro amor y entrega a Dios son mayores que hacia cualquier otra persona o cosa? Todos conocemos este pasaje. Vemos que Dios eligió a Abraham. Para que por medio de él se funde una nación y por medio de esa nación venga el Mesías y por medio del Mesías llegue la gracia de bendición a todos los hombres. Pero, ¿sabes? Cuando Dios desea construir un gran edificio sobre la vida de una persona, antes de poner cimientos sobre cimientos, ¿sabes que prueba a Dios? Prueba el fundamento de ese edificio. ¿Y sabés por qué lo prueba con presión? Para saber si no hay rajaduras significativas que puedan afectar a la construcción posterior del edificio. ¿Y sabés qué hizo Dios? Dios mandó un par de pruebas en la vida de este hombre que estaba encargado de fundar una nación. ¿Sabés? La primera prueba es que Dios probó su fe. Ellos ya eran ancianos, tanto Abraham como Sara. Eran estériles. No habían podido tener un hijo en su etapa de juventud. Y Dios les promete un hijo. El hijo de la promesa. Y si leímos con tiempo después en Génesis en su casa van a poder ver que pasaron muchísimos años de incertidumbre. Hasta de tristeza inclusive porque veían que parecía que la mano de Dios se acortaba para obrar ese milagro. Pero, ¿sabés? Un día llegó ese milagro. Un día Sara quedó embarazada. ¿Y sabés quién nació? Nació Isaac. Ahora todos pensamos, uh, ya está. Esta es la prueba que Dios le mandó a Abraham. Listo. Ahora lo bendijo. ¿Sabés? Esa primera prueba fue una prueba de término medio, digo yo. Fue un parcial. Fue un parcial. ¿Viste cómo ustedes se reforzaron? Fue un parcial. ¿Vos te hubiese dicho, uh, señor, ya me aprobaste? Gracias. Ahora dame 30 años de bonanza, de felicidad. Ah, la alegría. ¿Sabés? Pero el Señor dice, no, Abraham. Este es un parcial. Ahora viene un final. Y el final lo vemos en Génesis 22. Y el versículo 2, al 1, en la edad que dice, apoleció después de estas cosas que probó Dios a Abraham. Y él dijo, Abraham. Y él respondió, dime aquí. Y versículo 2 dice, y dijo, toma ahora a tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriá y ofrécelo allí en el holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Aquí está el examen final. ¿Te di un hijo? Esperaste años enteros para que te lo dé. Pero, ¿sabés? Ahora te estoy pidiendo, Abraham, que me lo devuelvas. Y, ¿sabés? En el versículo 2 me rompe el corazón. Porque, ¿sabés? Dice que Dios le pide a su hijo, a quien amas, o al que tanto amas. ¿Sabés? Esta palabra amor que aparece aquí, es la primera vez en la Biblia que se menciona esta palabra. Recién en Génesis 22 aparece la palabra amor. Y Abraham amaba con absoluta pasión, ternura y profundidad a su hijo. Por eso la palabra nos marca. Y, ¿sabés? Lo que a mí no me conmueve, es que cuando leemos este pasaje de Génesis, nosotros somos puestos sobre aviso. ¿En qué sentido? Porque nosotros sabemos que fue una prueba. Nosotros lo vemos en el diario del lunes. Ahora nosotros sabemos que Dios no acepta los sacrificios humanos. Sabemos que Dios en el libro de Deuteronomio prohíbe esta práctica que hacían los paganos. Pero, ¿sabés? Quiero decirte algo. El libro de Deuteronomio no estaba escrito todavía como está ahora. Así que Abraham obedeció sin saber cuál era el designio de Dios. ¿De verdad? ¿No? Y, ¿sabés? La palabra nos dice que él decide de madrugada levantarse. Versículo 3. Preparar su asno. Dice que tomó consigo dos siervos susos y a Isaac, su hijo, y cortó leña para el recapto y se fue. Y se levantó, dice, al lugar que Dios le dijo. Y al tercer día, dice, alzó a Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Dios, ¿saben? Otra cosa que me impresiona es que Abraham, a pesar de su dolor, a pesar de la pasión que tenía por su hijo, ¿sabés? Abraham obedeció. Abraham dice que se levantó muy de temprano. ¿Sabés por qué hizo Abraham? Porque si Abraham dejaba pasar el tiempo, iba a desobedecer a Dios. Iba a retrasar su obediencia. Pero Abraham lo hizo. Yo posiblemente hubiese esperado levantarme a las 11 de la mañana, hermanos. Y meditar tranquilamente, si realmente lo que Dios estaba haciendo era correcto. Pero Abraham lo obedeció. Con prontitud. Y vemos que él camina con su hijo tres días hasta el lugar que Dios le dijo. Con su hijo Isaac. Ahora, ¿sabés lo que significa Isaac, el hombre o? ¿Qué significa? Risa. El que hace a la vida. Es que, ¿tú te imaginas el día que nos hizo Isaac? Ancianos, ¿eh? El hijo de la promesa. ¿Te imaginas la sonrisa, la alegría que apareció para sus padres en el seguimiento de ese pequeño ser? Los cantos de alabanza a Dios. Las lágrimas de emoción. ¿Te imaginas a Sara y a Abraham viendo cómo ese bebé crecía? Visualizándolo en la puerta a la tienda como ese niño dormía, se desarrollaba, cuidarlo como estaba enfermo, ver sus primeros pasos de bebé, ver sus primeras palabras. Ver cómo el niño crecía y ya empezaba a acompañar a su padre. Era el orgullo de sus papás. No es así. Pero de pronto, aquel que se llamaba Risa, aquel que había traído alegría a sus padres, y luego de repente le dice, me lo tienes que devolver a Prado. ¿Sabés? Esa risa en los padres de Isaac se transformó en un llanto, en tristeza. Y sabés, vemos que de pronto, en el versículo 5, Abraham dijo a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho dice, iremos hasta allí, y adoraremos y volveremos a vosotros. ¿Sabés? Este versículo es el clip más de la enseñanza que Dios le da a Abraham. Subrase la palabra adoraremos, adorar. ¿Sabés? Si querés definir la palabra adorar, lee este versículo. Porque aquí nos muestra que la obediencia de Abraham, el compromiso de Abraham con Dios, lo llevó a reemplazar su amor profundo, pasional por su hijo, ¿por qué? Por la persona de Dios. Y vemos el acto de la oración, porque el acto de la oración a Dios es centralizarme en la persona de Dios, en el trono de mi corazón. Y quitar aquello que era un obstáculo para que Dios gobernase en forma plena. ¿Sabés cuál es el problema del Dios de la familia? El problema es que los dones que Dios nos dio, como un hijo, como una esposa, como un esposo, son demasiado hermosos. Y sabés, cuando algo es demasiado hermoso en tu vida, se puede transformar en un ídolo. ¿Y sabés por qué se puede transformar en un ídolo? Porque lo que es hermoso y quieres y llena tus afectos, es algo que temes perder. Y aquello que temes perder puede transformarse en tu vida en una adoración. Por eso Dios probó a Abraham en aquello que él amaba, consideraba hermoso y temía perder. Y era su hijo. Así Dios hace con cada uno de nosotros. ¿Acaso Abraham no tenía riquezas? ¿Tenía riquezas Abraham? Ahora vos fíjate que Dios no lo prueba en las riquezas. Dios no lo prueba en el éxito que tenía. Dios no lo prueba en su vida matrimonial. ¿En qué lo prueba? En su hijo. ¿Sabés por qué? Porque su hijo se había transformado en un amor desordenado para su vida. Por eso Dios le muestra a Abraham que ese hijo estaba ocupando el lugar de su corazón antes que él. Por eso Dios le dice a Abraham, tienes que reemplazarlo. ¿Sabés por qué sabrán? Abraham obedeció. Y reemplazó su pasión de su hijo por su pasión entera por la persona de Dios. ¿Amén? Y ya conocemos la historia en la corazón. Conocemos la historia que Abraham ató a su hijo, lo colocó en el altar. Abraham, y cuando alzó su cuchillo para sacrificar a su hijo, un ángel del Señor lo detuvo. Y le dijo, no hagas daño al niño, porque me has demostrado que temes a Dios. ¿Sabés? Abraham puso el núcleo de la rueda de su vida a Dios. Y al poner al Señor en el núcleo de la rueda de su vida, eso influenció para que al amar a Dios con todo tu corazón, el amor de Dios, no pudiese dirigir en forma sana, fructífera, correcta, ordenada hacia su hijo. ¿Sabés? Cuando más amas a Dios, vas a terminar amando mejor a la persona. Cuando el amor de Dios inunda tu vida y gobierna tu vida, ese amor va a bendecir todas tus relaciones de la forma correcta, apropiada, que bendiga y bendifique a tus seres queridos. Después de esto, Abraham, te puedo asegurar que lo amó mucho más a Isaac, pero en la forma correcta. ¿Sabés? Dios no te pide que dejen amar a tus seres queridos. ¿Sabés qué te pide Dios? Que los ame de forma diferente. Y ese amor diferente es el amor de Dios cuando está entronizado en tu corazón. ¿Amén? Pero, ¿saben? Hay otra historia que también es perturbadora, que también es pura, que también nos promueve como entendemos. Quiero que vayamos a Mateo. Primero a Lucas. Lucas. Lucas 14, 26. Lucas 14, 26. Si lo habrán de juro, fíjense en esto. Dice el versículo 26. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre, ni mujer e hijos, ni hermanos y hermanas, y también aún su propia vida, no puede ser mi discípulo. ¿Sabes? Si sacamos este texto fuera el contexto, parecería que Jesucristo está diciendo algo tremendamente correcto. Pero, ¿saben? Debemos siempre estudiar la palabra de forma correcta y dentro de su contexto para entender lo que Jesús quiso decir. ¿Sabes? Jesucristo no está en contra de amar a tu padre, a tu madre, a tu esposa y a tus hijos. Al contrario, incluso el matrimonio es lo más salvo. Los diez mandamientos, uno de ellos dice, honrarás a tu padre y a tu madre. Pero aquí cuando aparece la palabra aborrecer, debemos entender qué significa. O sea, en la cultura judía la palabra aborrecer no es la palabra que nosotros escribimos como odiar o despreciar. Daba la idea de amar menos. ¿Se entiende? Nos habla de un amor diferente. Y esto tenemos que acotejarlo con Mateo 10.37. Fíjense, que es la misma idea. Mateo 10.37. Dice, dice, el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de vivir. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Saben, estos dos versículos tienen relación. Aborrecer significa amar menos. Significa sacrificar una parte de tu amor. No te están diciendo que no lo ames a tu esposa, a tus hijos. Lo que te están diciendo es que debes sacrificar una parte de tu amor porque la centralidad y la precisión y magnitud de tu amor deben estar puestas en el Señor Dios Todopoderoso. Porque cuando pones tu amor, tu pasión, tu centralidad, tu devoción en la dirección de Dios, lo estás adorando. Sabes, el Señor te pidió que honres a tu padre y a tu madre, pero no te pidió que los adores. Dios te pidió que ames a tu hijo, pero no que le levantes un trono de devoción. Tienes que amarlos. Pero, ¿sabes? La centralidad de tu atención debe estar puesta en el Señor. Porque cuando pones tu amor, tu centralidad, tu pasión, tu magnitud en Él, esa centralidad de amor va a desbordar el amor de Dios en todas tus relaciones. Y Él va a acomodar cada botón de tu camisa. Por eso el Señor dice que aquel que es digno de ser su infípulo es aquel que entrega por completo la totalidad de su pasión por Él. Porque si haces eso, dice el Señor, yo te enseñaré a amar a los demás de la forma correcta. ¿Sabes? Dios probó a Abraham con su hijo Isaac para mostrarle a Abraham que los dones que Él nos da son un medio para llenar nuestro corazón de gratitud al labor de esos dones. Ahora, yo quiero preguntarte si Dios te prueba como lo probó Abraham no en lo físico sino en lo espiritual ¿Quién ganaría en tu alma? ¿El don o el dador? ¿Quién gana en tu vida? Pero quiero continuar y quiero hacer otra pregunta Quiero preguntarte ¿Qué sucede cuando alguien ocupa el lugar que debería ocupar Dios en nuestro corazón? ¿Qué pasa cuando Dios no ocupa el lugar en tu corazón y lo ocupa otra persona? O una relación o tus hijos o tu esposa o tus hermanos ¿Qué pasa? ¿Sabes? Hay consecuencias ¿Sabes cuál es la principal consecuencia? La principal consecuencia es que te daña a ti mismo primero Te daña a ti mismo ¿Y sabes cuál es la segunda consecuencia? Es que dañamos nuestras relaciones Dañamos a las personas Vean lo que dice acá Una relación que constituye un amor desordenado y le quita a Dios su lugar en nuestras vidas en última instancia resulta destructiva para esa relación Lo expresándolo de una manera positiva amamos mejor a los otros cuando amamos más a Dios ¿Sabes hermanos? Hay consecuencias negativas cuando dejas a Dios fuera del centro de tu familia de tu corazón vamos a ver cómo te dañas vos mismo y cómo dañas las relaciones de tu familia y cómo dañas tu matrimonio y cómo dañas la vida de tus hijos y cómo dañas la vida de tus hermanos y por último cómo te terminas dañando vos porque Dios quiere ser la fuente de tu amor para que en esa fuente surja el amor verdadero que te haga mejor padre mejor esposo mejor esposa y mejor hijo pero cuando cortamos ese orden establecido por Dios hay terribles consecuencias y te las puedo mencionar y ¿sabes? te voy a mencionar un par ¿sabes? cuando quitamos a Dios en el centro de nuestro corazón y ponemos el afecto familiar nuestro corazón en las relaciones pasa en primer lugar lo que yo defino como una presión exagerada ¿escuchaste? una presión exagerada y dice ¿has considerado una pregunta? ¿has considerado alguna vez la extrema presión que significa el pedirle a alguien que se convierta en Dios para ti? ¿escuchaste? ¿consideraste la extrema presión que representa para esa persona cuando tú le pides que ocupe el lugar de Dios en tu vida? y dice fíjense lo que dice esto dice el marido hace esto cuando coloca a su esposa en un pedestal cuando dice que ella es todo mi mundo ay mi amor vos sos la razón de mi vida ¿lo escucharon eso? ¿lo escucharon? uy yo adoro hasta el piso en el cual ella camina pero ¿sabés cuál es el problema? ¿sabés cuál es el problema? ¿sabés cuál es el problema de eso? que inconscientemente el marido le hace comenzar a sentir una presión a su esposa porque ella se siente la responsable de la felicidad de él ¿se entiende? sin querer el esposo por idolatrar a su esposa y colocarla en el lugar en el cual ella lo hace a él sentirse realizado sin querer en el esposo le está ejerciendo una presión a la esposa donde ella constantemente tiene que estar bien para darle felicidad a su esposo ¿y sabés el agotamiento que produce eso en un matrimonio? pero también ¿sabés? está la esposa que es excesivamente amorosa que permite que maximiza su matrimonio al ser una esposa adorable ¿y sabés cuál es ese problema? que cuando ese amor ordenado cruza la línea y se transforma en un amor desordenado ¿sabés cuál es el problema? es que coloca en un terrible estrés el matrimonio ¿sabés por qué? porque el esposo nunca puede tener un maldía siempre tiene que atender cada necesidad de ella y si el día mañana el esposo falla ¿sabés qué dice la esposa? mi matrimonio está entrando en una crisis ¿y sabés qué conduce eso? conduce algo deplorable y triste porque eso es idolatría pero ¿sabés qué conduce esa actitud de la esposa? al adulterio todo esto pasa por no estar el Señor entronizado en el corazón de mi vida como esposo y esposa ¿sabés quién es el único que puede dar sentido a tu vida? ¿sabés quién es el único que puede darte felicidad? solamente Dios pero ¿sabés? hay otro problema no es una impresión exagerada ¿sabés? hay algo que yo defino como expectativas inalcanzables ¿escuchaste? ¿sabés cuál es este? el problema de los padres el problema de los padres de ejercerle presión a nuestros hijos de fijarle a ellos reglas metas que sabemos que ni siquiera están a su alcance hay padres que le dicen a sus hijos no nos conformamos con buenas notas ¿eh? queremos las mejores notas y ¿sabés? muchos chicos por adentro dirán yo me conformo con sacarme un ocho pero mis padres se morirían ¿sabés por qué se morirían? porque mis padres viven a través de mi boletín padres que viven a través de los logros de sus hijos que se sienten realizados por lo que los hijos logran y pueden alcanzar pero ¿sabés? cuando el hijo no puede alcanzar ese logro y ese objetivo ¿sabés qué pasa? le recriminan le atormentan pero también los padres se frustran porque los padres tienen un hilo de sus hijos y hallan su logro y su satisfacción en lo que el hijo logra alcanzar ¿sabés? son padres que yo puedo definir como padres de helicópteros están constantemente revolteando alrededor de la vida del hijo y su sentimiento su felicidad depende de lo que sus hijos alcancen o no alcancen ¿se acuerdan lo que dice Efesios 6.4? búsquenlo Efesios 6.4 que hay que lo para por favor en el piso 6.4 y vosotros padres no provocéis caída a vuestros hijos sino criándose en disciplina y en molestación del Señor muchas gracias desde acá Pablo nos está diciendo que el padre no tiene que tener autoridad sobre sus hijos nos corresponde educarlos corregirlos encaminarlos disciplinarlos también pero acá lo que está diciendo Pablo es que la autoridad de un padre cristiano sobre sus hijos no da lugar a exigencias y coacciones irrazonables que podrían despertar enojo desesperación resentimiento frustración y pensamientos negativos ¿se dan cuenta hermanos? eso pasa a los padres cuando sus hijos son sus ídolos yo te puedo dar el ejemplo de una chica que puede ser la Messi de las matemáticas los padres le exigen que se saque la mejor calificación ¿sabes? la chica se saca la mejor calificación la mejor de la clase pero ¿sabes? los padres van a quedar satisfechos pero por poco tiempo porque ¿sabes que van a hacer? van a tratar después de investigar en otras áreas de la vida de esa chica y cuando descubran un tributo débil la van a empezar a atormentar de vuelta a ella ¿sabes cómo termina eso? con chicos atormentados totalmente angustiados y frustrados en su vida ¿sabes? he hablado con gente mayor de 40 años ¿sabes cuál es la frustración que tiene en su vida? le dicen Leo nunca dure satisfacer en toda mi vida a los papás expectativas inalcanzadas ¿se entiende lo que te hablas? pero ¿sabes? hay otra cosa yo lo defino como críticas innecesarias ¿sabes? tengo una enércota ¿sabes? antes 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 de tener el auto moderno la tengo hoy que su 127 teníamos un pochón 504 pero era modelo 73 imagínense me dio un salto y mi auto es 93 20 años ¿sabes? tenía un 504 que andaba bien ¿eh? fue primero porque digo como hermano que trabajábamos juntos en la sociedad y el auto granaste y a gas recuerdo que un día salió a trabajar que tenía que hacer entrega de mercadería estaba fútbol con las cobranzas y yo en esa semana había llevado a reparar la bomba de agua la bomba de elasta del auto así que andaba a gas solamente y el problema es que me volví de cargar el gas y estaba yendo a trabajar desesperado con la cobranza y me quedo sin gas y la estación es de gas más cercana estaba 24 ahora el problema es que vos no podés cargar gas en un pirón ¿viste? oye ese es el problema si fuese el astro y decís bueno voy caminando me tomo un remigo un pion ¿qué es esa estación? llame a la grúa para que me ayude a movilizar el auto y la grúa tardaba como 4 quité el seguro tardaba como 4 horas sabés como estaba ¿no? me acuerdo que bajé el auto cerré la puerta con todo como diciendo vos sos el culpable el auto quiero que lo sientas ¿viste? me bajé me acuerdo que partí la puerta me lo dio más a mí ¿viste? vos sos el culpable ahora sentí un ponente que irracional lo mío es que sí irracional porque que culpa tenía el auto el auto no fue fabricado para andar sin combustible no está en su facultad funcionar sin gas y sin lastas ¿entienden? y sabés eso me lleva también a los racionales que somos cuando hacemos críticas innecesarias como es por ejemplo en molestarnos con alguien por fallar en darnos una felicidad y satisfacción que no está en su facultad de darnos si continuamente me muestro crítico fíjense lo que dice esto hacia otros por el vacío que yo siento si siempre les hago pasar momentos difíciles a aquellos que amo por no suplir necesidades ni hacerme feliz lo más probable es que esté pidiéndoles que hagan algo para lo cual no fueron creados sabés tu esposa te puede dar felicidad tus hijos te pueden dar gozo pero somos seres imperfectos nuestra felicidad es nuestro gozo de forma va a dar a otros está condicionado por nuestra naturaleza entonces es irracional que vos le eches en cara a esa persona que tenga que hacer algo por tu vida con lo cual ellos no fueron diseñados sabés que eres el único que te puede dar felicidad satisfacción pleno gozo la persona de Dios pero cuando tenemos amores desordenados colocamos en el trono a aquellas personas que nos pueden dar la razón de nuestra existencia y sabés como terminan esos matrimonios destruidos porque la crítica del esposo o sea su esposa a sus hijos lo que hacen es degastar la estima de cada integrante y muchos matrimonios terminan separándose o divorciándose pero sabés la otra cosa negativa son las comparaciones injustas comparaciones injustas sabés esta última consecuencia ni siquiera es intencional es algo que se produce cuando comenzamos a hacer comparaciones injustas es cuando yo no me siento feliz en mi matrimonio y sabés que hago empiezo a comparar con mi amigo que parece que si lo es y sabés que llegamos a la conclusión de que la culpa debe ser de mi esposa y sabés que decimos me casé con la persona incorrecta esas comparaciones destruyen la vida matrimonial en la actualidad en las iglesias de Cristo que habla ni hablar afuera pero quiero hablar de la última consecuencia y esto es para los padres y las madres yo lo llamo el control el control determinante control determinante y esto tomé nota de un anciano de otra iglesia que me contó él es consejero y me contó esta experiencia escucha lo que dice esta experiencia dice que se le acercó una hermana y le dijo que ella estaba convencida de que sus dioses falsos serán sus hijos mire lo que dice esta anciana dice le pregunté que le había llevado a esa conclusión me explicó que no era porque hiciera de ellos su propiedad continua no era por eso más bien se trataba de que les permitía controlarla sus hijos y lo que sucediera con ellos determinaban que tuviera un buen día o no si se comportaba y no hacían berriche se podían sentir bien con la vida de otra manera no si ellos estaban felices ella estaba feliz si ellos estaban alterados ella terminaba alterada sus hijos tenían la capacidad de llenarla de enojo de paz de decepción o de gozo se daban cuenta de que la controlaba lo que ella era como persona y lo que llegaría a ser a medida que pasaba el tiempo eso es exactamente lo que hace un falso Dios nos recrea a su propia imagen ¿sabes hermanos? cuando una persona de tu familia tiene el control sobre tu manera de pensar o de sentir significa que en tu corazón reemplazaste a Dios y esa persona tocó el control de tu vida un control dominante ¿sabes hermanos? el Señor hoy nos llama a tener nuestro corazón centralizado en la persona en el trono de tu corazón y no lo quiere compartir con nadie ni con tu cónyuge ni con tus hijos ni con tus hermanos Él tiene el control de tu corazón ¿sabes? para el fin para acomodar todos y con todos desde tu camisa para que de esa manera todas tus relaciones estén ordenadas ¿saben? quiero culminar con algo ¿se acuerdan que vimos la historia ahora? ¿no? leí algo que un autor llamado F.B. Media no sé si lo conocen emocionado fíjense lo que dice Media para todos dice Abraham vivía en Berseba un pequeño oasis en el desierto Dios venvió a realizar una travesía de tres días hasta el monte Moria esa era toda la caminata ahora ¿por qué Dios le pidió eso? dice pasaron mil años después de esta historia según según la de crónicas capítulo 3 David el rey de los judíos compró una pequeña parcela para construir un altar y adorar a Dios era el lugar del sacrificio casi ofrecido por Abraham y en esa propiedad Salomón finalmente construyó el gran templo de Jerusalén pasaron otros mil años otra vez en esa tierra un padre sacrificó a su hijo en esta ocasión no fue una prueba el que no es catimón ni a su propio hijo sino que lo entregó por todos nosotros como no habrá de darlo generosamente junto con él en todas las cosas Romanos 8 32 lo que Dios le pidió a Abraham que finalmente no fue un requerimiento estuvo él mismo en el puesto hacerlo por amor a ti y a mí él tuvo que hacer una lección en un lado estaba su propio hijo amado perfecto y sin pecado en el otro tú y yo enredados con todo tipo de pecados que nos volvían indignos de su bendición la única manera en que podíamos llegar a la reconciliación con él era a través de un sacrificio y Dios amó tanto al mundo que dio a su único hijo se te pide que elijas a Dios que lo hagas de la fuente de tu adoración pero debes saber esto él ya te ha elegido a ti amén saben hermanos hermanas en esta mañana el señor te pide que lo elijas a él que él esté en el centro de tu corazón que gobierne con su amor porque de esa forma vas a ser el mejor padre una mejor esposa un mejor hijo le digas señor te pido perdón porque en ese lugar puse mis relaciones familiares ayúdame a entender que solamente en ti puedo hallar la felicidad y la satisfacción de mi vida que Dios bendiga su palabra oramos Señor Dios gracias por tu palabra señor señor queremos ser mejores esposos mejores esposas mejores padres para nuestros hijos señor muchos dicen que la familia no es todo pero sabemos que eso no es cierto señor sabemos que tú eres el todo sabemos señor que si entronizamos a ti nuestro corazón tú nos vas a dar la posibilidad señor de amar a nuestros dones esos regalos tan hermosos que nos viste pero lo vamos a amar señor para que nuestros corazones se orienten en el amor queremos adorar y amar principalmente al dador señor ayúdanos que tu amor nos haga ser pacientes tolerantes con nuestras esposas ayúdanos señor a entender que ellas necesitan ser amadas diferentes señor ayúdanos padre sobre todas las cosas a no ejercer presión exagerada sobre nuestros hijos a no hacer comparaciones injustas padre a no señor tener expectativas inalcanzables a no ser controlado señor por otra persona que no seas tú tu dominio en estas vidas y el control en tus pies agradecemos agradecemos el otro de ti por eso amén 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 Gracias.